Continuamos nuestra ruta de masificación de gas natural y llegamos a la región La Libertad. Pero mientras ahora como ya tienen estable, es una bendición para ellos. Se paga menos y dura un poquito más. Y nos estamos a cacar con la idea de que se nos va a terminar y lo mejor y nos vamos a quedar con las hojas. El programa Bonogás ya llegó a Alto Trujillo, Huanchaco, El Porvenir y Moche. Gracias al gobierno, ya les digo que nos está poniendo este de gas porque no se pensaba que iban a poner. Todos los que aún no todavía se instalan, que se instalen. Yo soy Compunche Perú. Somos Compunche Perú. Ministerio de Energía y Minas Compunche Perú, Gobierno del Perú